bienvenidos todos nuestros amigos suscriptores de aquí continuamos este día gracias a nuestra amiga evelyn díaz que sigue ayudando sigue colaborando ya habíamos hecho unas entregas en nombre de ella pero después de eso que tuve la pequeña crisis de salud no le seguimos pero en esta ocasión le vamos a continuar y vamos a entregar los víveres gracias a ella por haberse comunicado y por haber colaborado que dios la bendiga que dios le multiplique muchas gracias por su aporte económico si no fuera por esas lindas personas esto no sería posible pero se le agradece de todo corazón hola buenas que tal le falta mucho ahorita casi hace poco y como que ahora se desocupen como a la hora una vez y cuando le toque su entrega no podría alguien venir a cubrirla no verdad como no sí porque ya entonces le vengo a avisar otro ratito porque tengo unas personas esperándome pero ya quizá le va a tocar en unos 20 25 minutos más o menos quizá va de acuerdo bueno con permiso bueno bueno aquí continuamos a la señora de las tortillas la anotamos porque pues el esposo de ella también trabaja en el área de mantenimiento pero por la situación que estamos le han suspendido el trabajo también y están teniendo dificultades económicas pero gracias también a perlita e isabela que siempre dicen presente este día cubriremos a varias familias gracias a ellas también que dios la bendiga y que dios les multiplique en abundancia bueno buenas como están niña pao ya me las tiene lista pero voy a querer otras 8 para otro rato voy a hacer dos jornadas a las 3 por ahí lo dejo le voy a pagar las otras 8 ahorita para que me las alice vea que es cierto no si le voy por el arroz me trazó pero es cierto bueno ya tengo citadas las personas ahorita para las 3 cuente bien cuente bien mirando un poco de monedas cuando un poco de monedas no quiere me las cambia mucho me pesa la cartera por aquí vamos a contar si quiere cuente la de cuente hay vaya esta bien que va a llevar yo quiero un queso entero un medio de gran crema de la mejor de la pura vamos a ver cuanto me sale porque si me pesa y que compres cuente bueno y gracias a las monedas que andamos vamos a poder comprar un delicioso juguito si alguien tiene infección de villas urinarias se los recomiendo verdad usted me dijo que era bueno si igual el agua de piña ah igual el agua de piña nooo pero el juguito le cayó bien el juguito me cayó bien de este tomé cuando quería de crema para la infección de villas urinarias me fue super bien ahorita vamos a tomar un poquito más para que no me vuelva a dar vea para que no me vuelva a dar si porque si me hizo efecto sin tomar medicamento solo bonito que rico para terminarme de curar no yo no sabía si usted no me dice no de verdad yo había tomado pero no sabía que era bueno para mi infección de villas urinarias quizás por lo cítrico verdad si lo dejo aquí tal vez me lo termino en toda la tarde ya voy a regresar entonces si por favor gracias bueno aquí vamos a emprender el recorrido vamos por las personas que nos están esperando gracias a nuestra amiga Evelyn Díaz por su buena disposición de ayudar de colaborar con las personas más necesitadas Dios se lo va a multiplicar en verdad lo agradecemos mucho y de Dios recibirán la recompensa gracias aquí estamos vamos a ver si ya llegaron las personas que he citado se le agradece mucho a todas esas lindas familias que se han unido y que nos están colaborando Roxana Muñoz pase por aquí por favor Laura por favor y Josefa López vaya vénganse las tres vamos a conocerlas un poquito ¿quién es Roxana? yo ¿cómo estás Roxana? bien gracias a Dios ¿de dónde nos visita usted? de aquí por Huizuca hasta arriba viene de lejos sí de lejos sí de Huizuca sí está retirada ajá pero qué bueno que ya llegó sí gracias niña Laurita sí ¿usted de dónde viene? de aquí de Antigua de Antigua sí aquí la tengo guardada la tendrilla en mi teléfono como niña Laurita de Antigua sí sí así es ¿qué tal? ¿cómo está usted? pues bien gracias a Dios aquí pues verdad siempre dándole gracias a Dios primeramente y luego a ustedes verdad que les han dado esta oportunidad y con esta ayuda pues que nos va a servir de mucho bueno en este caso es nuestra amiga Evelyn Díaz la que les está donando los víveres a las 3 por eso las cité a las 3 de un solo porque sí ya había comenzado ella verdad a donar pues que le agradecemos mucho que Dios la va a bendecir mucho sí ¿usted a qué se dedica? perdón yo vendo en las cajas pan pero ahora no he podido trabajar pancito pan dulce y francés y cuando le sobra se lo come sí me lo como muchas gracias le dice de parte de nosotros no pues ella va a ver este video es la idea que ustedes le den las gracias personalmente muchas gracias Dios le va a multiplicar bastante pues le agradecemos mucho pues verdad le agradecemos mucho a ella que nos ha dado esta ayuda así es así es ni a laurita sobre todo pues yo me dedico también soy vendedora ambulante vendo verduras verduras frescas la voy a traer a las 600 ay si es fresquita de esa me gustaría fresquita fresquita de las 600 a veces a ratito le vamos a traer entonces si muchas gracias mire así es que ahí le vamos a comprar ¿qué tipo de verdura vende? fíjense que a veces depende lo que haya pepino chipilín mora a veces cayote qué rico tomates sea lo que encuentre ya berenjenas ah mire si no se haya una cosa se haya la otra ajá si de todo eso lo único que no como son berenjenas porque me hacen daño ah de verdad es lo único de ahí a todo le entro ah vaya bueno pues si y niña Josefa fuéntenos ¿de dónde dijo que venía? bueno yo vengo aquí de Santa Tecla ah usted ve aquí cerquita ah vaya ¿usted es la que estaba cocinando? si yo es la que estaba cocinando y llevaba la comida a mi mamá ah bueno le dije que me desperara un cachito si si ¿con quién vive usted? yo vivo con mis dos niñas y una hermana que ya tiene 65 años ah ya y mi mamá que vive al otro lado yo realmente estoy muy agradecida por haberme tomado en cuenta por haber escuchado pues verdad mi petición y gracias a Dios pues verdad que todavía existen estas personas altruistas llenas de corazón de amor de bondad de amor de bondad y pues gracias por haberme tomado en cuenta y sumarme a esta noble causa que Dios lo bendiga bueno gracias a Evelyn Díaz que es una linda persona no es salvadoreña fíjese pero a pesar de no ser salvadoreña está apoyando bastante a nosotros sí porque realmente nosotros como mujeres mamá se muera muerde nosotros y te quedamos ¿verdad? así es porque los hombres hay Dios ¿verdad? no sí ¿y en su familia ¿cuántos son? son un montón vivimos así tipo mesoncitos vivimos ahí yo tengo tres hijos pequeños pero ya estamos son varios pero sí muy agradecida con ella le dice hoy vaya de acuerdo no ella va a escuchar ella va a escuchar y usted ni a laurita ¿cuántos son en su casita? fíjense que somos tres soy yo mi hija ves que es la mayorcita el otro que es menor de edad y los otros dos que ya no están conmigo ¿verdad? no por 50 éramos éramos 5 ah vale bueno vamos por sus víveres entonces bueno está gracias gracias a nuestra amiga Evelyn Díaz que también se llama mi hija Evelyn se llama mire Evelyn ella es mi hija especial ah ya es un angelito que Dios envió sí sí tiene 18 años pero no se puede llevar a la iglesia sí sí cuando es así realmente pues es verdad es Dios el que mueve los corazones sí Dios toca los corazones indudablemente es así así es que bendito sea Dios que ya van a tener sus víveres ustedes bueno aquí tenemos ya las tres familias que se van muy agradecidas con sus víveres ¿verdad? que tendrán unos días para alimentarse bueno saludos y bendiciones para Evelyn Díaz y su familia saludos bendiciones para todos hasta pronto saludos 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 Gracias.